Un adiós se llevó Los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene vida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez Como ya lo viste ayer Es tratar de llevar a cabo Lo más que se pueda Los proyectos y los planes Que Pago tenía para San Andrés Yo les pido de su ayuda Mi agradecimiento para todos Los que estuvieron con él Pompeyo, Fernandino Los que están aquí Ahí está Manuel López Vela, Belardo Todos amigos de él y míos Que me están apoyando De veras, sobremanera valoro Todo el apoyo que me brindan Y acuérdense que todo va En una meta y un sentido Que yo compartí con él Como su esposa La madre de sus hijos Los proyectos que él tuvo Para San Andrés